Eliódico 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 De aquí mierda Cuida la casa ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo a sufrir. Cada noche. I can feel my leg, my arm, even my fingers. I can feel my leg, my arm, even my fingers. I can feel my leg, my fingers. I can feel my leg, my fingers. Kitsani. Mirad, mirad. El mundo mágico, no sé, que estaba cerrado, pero... A ver esto otra vez. Santiago en miniatura. ¿Cuánto, Virginia? ¿Cuánto, güey? 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 ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Cuánto, qué pasa? En el lugar, en la convención de vírgenes. Hay culos, hay vírgenes. Hay tetas. Hay tetas. Hola, virgen. Hay machinas. Mucho Imen. Estoy viendo por el papita que está bien, que él también. Mucho Imen y cianillo sano. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos papitas, Peter, Chicho y Amadeus. Discutando de la Comic Con. Y el Mito andaba por ahí también. Sí, pero el Mito nadie le importa, güey. Vamos a mostrar algunas cosas de lo mejor de la Comic Con. Así que... Comic Con. Si les gusta, denle like. Suscríbanse. Coffin y Pay en la misma, güeya, siempre. La misma, güeya. Y observen todo eso. ¿Cuál les gusta, buscaban? Ese virgenío. Nos vamos a estar regalando ahí unas chapitas de HDP, con autógrafos, con un stand. Tenemos un stand al medio, al lado de los... Al lado del baselero. Al lado del baselero. Ahí está la toma de agua, ahí tenemos... Bueno, de los baños no he tratado. Para qué pasa algo. Ahí, mira, para que crean que tengamos credencial, pues, güeya, si es verdad. Sí, no nos colamos, güeya. Si, es verdad. Eso. Cuídense, chau. ¿Esta fila de aquí es para el baño? Es para parte de la virginidad. ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! What the fuck? What's up, güeya. What the fuck, güey? ¿Está como super a la luz? Es como el... Es como... Es como el Coco Legrand. No se van a foro. El Joker de Coco Legrand. Está bueno el traje, cabro. Está que buena foto, güey. Ya, vale. ¡Papita! ¡Papita! ¡Basta! me gusta ah si hay perfecto no 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 mi no mi mal mi 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 me sufrí sufrí no no y de puntear los ratos mejor entonces esta es la mejor de la convención no tiene los posturas de estar con otros son puti igual es un poco calo se como igual te alazas la raja al Rolfo le sirve con la magia al primero cuesta y despues la raja se hace sola creo que el cetino es la crema por que estamos aqui weon por que no te soy a este si igual tiene el nido para que jajaja falta tío el nido jajaja ya le esta ojeando el bulto un bulto ojeado recogiendo weon de la basura recuerdo mmm se ven brillo una foto de la lata weon se ven saludables weon los sims vamos vamos 3 cosplayers mira el papito al culiao y luego otra otra caliente mierda mira esta chelana ya te necesitas la foto pa el fan tu vas a pajear toda la noche de la tule jajajajaj ¿Dónde está la chucha arriba? ¿Petri, si la haces tú? ¿Dónde lo hago hermano? Mira ahí ¡Aquí! 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 ¡Aquí, mira! ¡No hay nada! ¡No! ¡Ahí no, güey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, güey! ¡Allá arriba! ¡Es que no alcanzo! ¡Se alcanzáis! ¡Exactamente! ¡Ah, es mucho grande! ¡Mere! ¡Miren! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Mere abajo! ¡YouTube! ¡Ves! Por ahí abajo, sí, en los pictures, en Instagram, ¿sí? ¡Ahí, güey! ¿Yí está? ¿Qué va? Porre, comparte, culo. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá que vio? ¿Qué hueá que vio? Era no, esto se la coge. Ya la asumió. A ver, ya la asumió. Me espirió, que no estoy soñando. ¿Qué ha leído? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha leído? No, no. No, no. Yo he tirado mucho. Tengo Parkinson. No. Buen chujo. El lado más ñoño del golfo. Y el que se vea así. Y el ombólico. ¿No te da vergüenza? No. Manda buen hechizo, eh. Engordio. Para hacerlo crecer. Ya, vámonos. Vámonos aquí. O sea, vámonos para otro lado. Oye, le gusta hacerla crecer. En serio, gusta. No, no. 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 No, no. No. Kourou! Pero si te moviste mucho! Que bueno! Hoy la ligera esta hecho bigaudibano! Me he visto la cara! Puta la base me empezó el bombón! Alarme virginidad! Viene un Tsunami de lluvias. Esta mira, agarra también un chiquillo para acá, me están dando ganas de... Era Vender. Era Vender. Ay, ni huea. No veo ni pedo, wey. Hombre popular, bueno para la macaca. Harley Quinn con embarazada. ¿Cómo la tomaste, wey? ¿Cómo la tomaste, wey? Julio me se quedó con las puras caras, wey. Oye, wey. Tan rápido embarazaste a Harley Quinn. Da lo mismo, wey. Caliente, Julio nomás. Jajaja. Jajaja. Ahí está. Para tu baja diaria. Tení un Penny Weiss, que mierda, wey. Baja, ahí tení un Penny Weiss y mierda. ¿A dónde? Jajaja. Uh, beso. Es como el de los tachuelas. Es como el de los tachuelas. Jajaja. 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 Hola amigo. Rolfa saca una foto con tachuelas. Tachuelas. Jajaja. 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 ¿Por qué todavía estamos aquí? No voy a meter a la madre. Jajaja. Me está esa mierda, eh. Jajaja. Buena, buena foto con Krusty. Jajaja. Miren, lo bueno, me da algo grande. Me hace el huevo. He 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 he. Oh, si. He he he. Va a ella, pero vasta. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! Mira, me da rabia, porque no vi a Newt Scamander, weá de animales fantásticos y dónde encontrarla. Who the fuck is this asshole? Una amiga me dijo... Una amiga me dijo que estaba, la weá es que llegamos tarde porque el papita, weá, no sé qué weá, y cagó todo. ¿Ah? ¿Y yo? ¿Vos te demoraste el culio? Y bueno, la parte buena es que habían muchos culos ¡Cállate, weón! Bueno, había muchos culos Algunos jugosos son más altos Tengo la cámara llena de weonas De culos, de vagina, weón De tenis Y me tomé una foto con dos weones Que eran un poco excéntricos Pero me caen bien sus weonas Se queda lo mismo Y... ah, Wolverine La última talla que nos pasó Íbamos con los papitas caminando Yo le dije, cacha, la media mina, weón Una Wolverina Y este weón me dijo, no, espérate que se dé vuelta para darle la cara Porque no me alejorecea Y dije, ah, weón, damos lo mismo Y wey, para allá, y era un hombre, cancha de madre ¿Qué pasó? Tenían medio culo, hermano Igual pasaba con el culo Weón, pasaba, piola Y eso, weón Chao Ah, vino el mito Si Si sale, weón Para los que no saben, el mito era un ex-HBP Están buenos esos postres, regales Oye, hay uno mío ahí, weón Son postres de buenas, montando choro ¿Qué pasó? 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 King D resposta Capri Gracias por ver el video.